Te resbalas y te vas a la mierda No huevo, no tienes mucha recta como para manguear No huevo, no te vas a la mierda no hoy no agarra nada el freno me estoy deslizando lo más coches no como tu vieja no te ve pasando por acá ¿Qué? ¿Cómo tu vieja no te ve pasando?